Un millón y medio de dosis de la vacuna de AstraZeneca contra el COVID-19 aterrizaron este domingo en Ciudad de México procedente de Estados Unidos. Según el gobierno mexicano, esta es la primera entrega estadounidense hacia otro país y forma parte del acuerdo de 2 millones 700 mil dosis para ayudar a inocular a la población mexicana a unas 126 millones de personas. De alguna forma volvemos a tener una agenda norteamericana, una dimensión norteamericana de la cooperación. Mientras tanto, este domingo, El Salvador recibió por parte del gobierno de China uno de los 2 millones de dosis prometidas. Somos los primeros en Centroamérica en recibir esta cantidad de dosis de vacunas Sinovac. En Latinoamérica, el presidente de Chile, donde se reportan diariamente unos 7 mil contagios, anunció que las elecciones presidenciales previstas para el 10 y 11 de abril serán postergadas para el 15 y 16 de mayo, para cuando esperan vacunar por lo menos a 9 millones de personas. Por su parte, en Brasil, uno de los países más golpeados por la pandemia y fuente de la nueva variante del coronavirus, se reportan más de 100 mil casos en las últimas 24 horas, superan los 16 millones de dosis de vacunas aplicadas y están a la espera de que la vacuna propia del Instituto Butatán sea aprobada para terminar de ocular a su población. De esta manera, avanza la carrera por vacunar a la población en Latinoamérica, mientras las autoridades en Argentina para enfrentar el deterioro de la situación anuncian la suspensión de vuelos desde los países más afectados actualmente, Brasil, Chile y México. Diva Lisette Cash, Voz de América, Washington.